Hola, muy buenas, soy Jairobi, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y hoy, como veis en el título, vamos a ver los vehículos que han sacado en la nueva actualización, pero ya sabéis, los vehículos ocultos. Bueno, bueno, como veis también estoy en la casa de Franklin, le he hecho aquí una pequeña modificación, bueno, bastante grande. Como sabéis, me encanta ponerle mods al juego, me encanta ponerle mapas y he querido prepararlo para que quedase bastante guapa la presentación de los coches. En este vídeo no os los voy a enseñar todos porque hay muchos, como ya os expliqué en un vídeo anterior, hay 15 vehículos bloqueados, ahora mismo ya han sacado uno de ellos, ya hay 14 bloqueados, ya no tenemos 15, ¿vale? Así que, bueno, ha bajado el número, pero igualmente son muchísimos los vehículos que tenemos bloqueados, así que en este vídeo os voy a enseñar la mitad. Venga, va, vamos a ello, vamos a ello. Fijaros que pasará el pedazo de parking que le he puesto aquí a nuestro amigo Franklin, no me podréis decir que no queda guapo este pedazo de parking, ¿eh? Madre mía, y mirad, tengo los coches ahí arriba preparados, ya os digo, he intentado pues dejarlo bonito, ¿no? Para la presentación, ya que me encanta, me encanta ponerle mods. Le he puesto el Visual V también para que se pueda ver bonito, como veis también le he puesto el velocímetro del Net4Speed y en esta ocasión lo he hecho un poco diferente. Mirad, mirad, aquí ya tenemos los coches aparcados y es que, bueno, en esta ocasión para aligerar un poco, lo que he hecho ha sido poner dos versiones de cada vehículo. Una tuneada al máximo y otra sin tunear, para que rápidamente podamos ver las diferentes versiones que tienen los vehículos. Y bueno, aparte de eso ya estáis viendo que el edificio este, que lo enseñaré en un próximo vídeo, es espectacular, lo tenemos aquí en la casa del Franklin. Ya estáis viendo que, bueno, es una pasada. Encima, combinándolo con otro mod, podemos guardar todos, todos los coches que queramos, guardando la partida, saliendo del juego y volviendo a entrar, seguirán estando donde los habíamos dejado. Ya veis, un pasote, gente, un pasote. Bueno, después de esto, como digo, ya haré un vídeo enseñando esta pedazo de mansión y el circuito que vais a ver después, porque, bueno, tengo más sorpresitas en este vídeo. Vamos a ello, vamos a empezar a ver los coches. Entonces, fijaros, lo que os digo, lo que he hecho ha sido poner una versión tuneada del vehículo y otra versión sin tunear. Aquí lo estáis viendo, esta es la versión normal, la que nos darían nada más comprarlo y esta es la versión tuneada. Como veis, por ejemplo, en este caso le cambian los tubos de escape y se ponen a los lados del vehículo. Tenemos estas cubiertas también. La verdad que muy, muy guapa la personalización que tienen estos vehículos. Está muy, muy chula. No hay ningún vehículo especial. Sinceramente, me esperaba que entre los vehículos ocultos hubiera algo bastante loco, igual que los vehículos estos que pueden volar, ya sabéis, y el que se puede meter debajo del agua, pero no, la verdad es que no. Fijaros, ahí veis lo que os decía. En la versión sin tunear tenemos los tubos de escape detrás y en esta versión los tenemos a los lados. Bueno, eso ya sabéis que también según lo que nosotros elijamos. Luego por aquí tenemos este Porsche, ya sabéis que es la marca Pister, que son los Porsche. Mirad qué pasada, qué guapo queda. Podemos elegir, la verdad que este me ha gustado mucho porque podemos elegir entre muchos alerones, pero muchísimos. Además, también podemos elegir entre ponerle los faldones personalizados con el color principal o con el color secundario, lo cual hace que podamos personalizar bastante el coche a nuestro gusto en el tema de la pintura. Y bueno, ya estáis viendo, típico Porsche, que bueno, guapísimo, guapísimo, la verdad. Ya veis que tampoco es que cambie mucho entre la versión tuneada y la sin tunear. Básicamente tenemos el splitter aquí delante y el alerón, pero tampoco es que sea un cambio excesivo realmente. El que sí me ha molado más, es uno de los que más me ha gustado, es este. Este que tenemos aquí, como podéis imaginar, es un pedazo de super. Y este nos lo vamos a llevar a probarlo. Antes de continuar con el resto de vehículos, nos lo vamos a llevar a probar a un circuito muy especial, pero muy, muy especial. Aquí estáis viendo la versión sin tunear y la versión tuneada. La verdad que, bueno, queda el vehículo muy espectacular. Fijaros que se le pone aquí como le pasaba al centorno, se le ponen estas líneas, según también el alerón que elijamos. Porque podemos elegir muchos alerones diferentes. También veis aquí los respiraderos encima de la rueda trasera, cosa que en el de serie no los tenemos. Ya estáis viendo que queda muy, muy, muy bonito, la verdad. Y un vehículo que además corre mucho, por eso nos vamos a ir a dar una vueltecita con él a un circuito. Como veis, no puedo entrar y esto es parte del mod que estoy utilizando. Porque el mod nos permite guardar los vehículos, pero para poder entrar tenemos que desbloquearlos. A ver, por favor, ¿quieres desbloquearme el coche? Vaya, vaya, fallo técnico. No lo puedo desbloquear llevando el personaje este que me he puesto. Mira que yo me lo había puesto para que el vídeo también se viera más bonito. Y resulta que, bueno, mira, acabo de descubrirlo. Si no tengo al Franklin, no puedo. Ahí veis, ahora sí me sale para desbloquear el vehículo. Lo puedo desbloquear y lo puedo coger. Ya estáis viendo, solo lo puede coger el personaje que lo ha guardado. No puede cogerlo otro. Guay, guay, pues no lo sabía. Mira, ya me va bien para cuando os quiera enseñar el vídeo de este pedazo de mod. Ya me va bien, ya. A ver, hay un problema aquí. He dejado el coche aquí y ahora no se puede salir. Bueno, da igual. Vamos a hacer un teleport y vamos a ese pedazo de mapa que os decía. Mirad, mirad qué es lo que tengo aquí, gente. Tengo un pedazo de mapa y como os enseñé hace ya mucho, ahora incluso ya se pueden poner, bueno, en el... Como habéis visto, se pueden poner incluso en el minimapa y los podemos ver. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no me teletransporta? Porque le estoy dando al suprimir. A ver, quizás es porque no he marcado bien. A ver, vamos a marcar el mapa. Ahí, perfecto, la carretera. Nada, nada, no problemo. Bueno, pequeño fallo técnico. Ahora sí, fijaros, ya estamos en el circuito. Mirad qué bien se ve. Este circuito está en HD. Es uno de los primeros que realmente se ve casi con la misma calidad que la que tiene el propio juego. Y, bueno, de momento yo no voy a decir cuál es. Vosotros tendréis que averiguarlo. La verdad que es un circuito muy mítico. Y, bueno, solo os digo una pista. Es uno de los más largos que hay. Es uno de los más, más bestias que hay. Y, pues, bueno, ya veis. La verdad que, bueno, me encanta. Ya sabéis que me encanta ponerle bolsa al juego. Y, pues, quería enseñaros los coches. Un poco de forma distinta. Para que lo pudierais ver así un poco más guay, ¿no? Mirad, bueno, ahí ya está saliendo el nombre del circuito. Sí, es New Burning. Y, ya sabéis, este circuito es larguísimo. Dura unos 8 kilómetros, más o menos. Es, como digo, el circuito más largo de todos los que hay. Y, bueno, ya estáis viendo una pasada, la verdad. Porque se ve encima con la misma calidad, como digo, que el juego. Que el propio juego. Es que parece un circuito del juego, ¿no? No me podéis decir que no. Se ve muy bien. Ya sabéis que hace tiempo os traje circuitos. Y, vamos, no tenía nada que ver absolutamente. Y, pues, nada del coche decir que va muy bien, va muy bien. Es muy bonito. Bueno, ya sabéis, esto siempre lo digo a gustos colores. Pero la verdad que a mí me gusta mucho. Es un coche muy bonito. Pero, realmente, ahora tenemos ya tantos supers en el juego. Pues, que tiene ya que ser que te guste, ¿no? Para comprártelo realmente. Bueno, ya estáis viendo. La verdad, muy bonito. Y, encima, dando vueltas por este circuito. Impresionante. Impresionante. No vamos a darle la vuelta a todo el circuito. Porque, como os he dicho, esto lo tengo preparado para otro vídeo. Esto era solo para enseñaros los coches de forma más épica. Así que, vamos a volver al garaje de Franklin. Y vamos a seguir viendo los coches. El único problema ha sido, pues, que he tenido que actualizar el trainer. Básicamente, el mod menú lo he tenido que actualizar. Porque no me hacía esto. No me hacía el telepon. Ese ha sido el problema. Pero, ya está. Le he hecho una actualización rápida. Y, ya está. Deciros del tema del mod. Simplemente, cuando llegamos. Guardamos nuestro coche. Y, lo que os he explicado al principio. Ya lo tendremos. Ya lo explicaré en su debido momento mejor. Pero, vamos. Básicamente, te bajas del coche. Apretas la E. Y, ya lo tienes ahí guardado. Para siempre. Para cuando tú quieras cogerlo. Ya veis. Aquí están todos los que yo tengo. Pero, falta el que me he llevado. Simplemente, llevo aquí. Lo aparco. ¡Qué épico! ¡Qué épico! Me bajo del coche. Y lo guardo. Así de sencillo. La única lástima. Es lo que acabamos de ver. Que, yo pensaba que. Con cualquier personaje. Podríamos coger los coches. Pero, no. Por eso se guardan con el simbolito verde. Porque, realmente. Son los coches del Franklin. ¿No? Pero, ahora que ya tenemos el coche probado. Vamos a cambiar al personaje. Que para algo me lo puse. Además, ya veis. También muy guapo este personaje. Pues, aquí vamos. Con el segundo coche. Mirad que guay este. Vamos. Esto. Seguro que os recordará mucho al del Vice City. Sobre todo por estas llamas. ¿No? Que lo llevaban los cubanos. Y, la verdad. Que era un coche que, además. Corría muchísimo en el Vice City. Este, como veis. Ya sabéis. Es un clásico. Y los clásicos. No cambian muchísimo. A la hora de tunearlo. Como veis. Podemos cambiarle la calandra. Por ejemplo. Las ruedas de atrás. Las podemos descubrir. Cosa que. En el que no está tuneado. Como veis. Van cubiertas. Podemos hacerle algunos cambios. Como quitar el parachoques trasero. Para que el coche quede más limpio. Como estáis viendo ahí. Y, la verdad. Que tiene bastantes cubiertas. Muy, muy chulas. Aunque la que a mi más me ha gustado. Es esta de fuego. Y lo he puesto en negro. Como veis. El color oscuro. ¿Por qué es eso? Porque el coche que veíamos en el Vice City. Era así. Era muy parecido. No estoy seguro al 100%. Si el modelo es el mismo. No lo sé seguro. Pero vamos. Si no lo es. Con las llamas. Y con la forma que tiene. Se parece muchísimo. Al que llevaban los cubanos. En el Vice City. Y venga. Vamos a pasar a por el penúltimo. Que os quiero traer aquí. Este. Una pasada. Los últimos son muy guapos. La verdad. Mirad que pedazo de hot rod tenemos aquí. Y este sí que a la hora de tunelarlo. Cambia. Pero muchísimo. Ya estáis viendo desde el punto de que el otro tiene el capó completamente cubierto. No se ve el motor. Hasta que este lo tiene todo, todo, todo descubierto. Le podemos quitar el parachoques frontal. Le podemos cambiar como veis los laterales. Y quitárselos también. Pues es una pasada la verdad. Este coche es una pasada. Básicamente cuando lo vamos a tunear. Eso me hizo mucha gracia. Porque mirad tampoco tiene el parachoques trasero. Pero básicamente este coche cuando lo vamos a tunear lo que hacemos es en vez de ponerle piezas quitárselas. Le quitamos el parachoques. Le quitamos la parte lateral. Le quitamos el capó. Y luego sí que le añadimos estas pedazos de turbinas. Este pedazo de escape del motor. Pero básicamente es eso. Es quitarle piezas. Eso me hizo mucha gracia. Y bueno ya estáis viendo aquí un hot rod. Que siempre mola mucho un hot rod. Y también tiene bastantes cubiertas muy chulas. Aunque claro al quitarle la cubierta. Bueno perdón. Al quitarle el capó. Perdemos una parte de la cubierta. Claro está. Pero bueno aún así ya veis queda muy chulo. Los colores tampoco es que los haya cambiado. Es como casi me venían de serie. Y ya veis que ha quedado muy guay el coche. Muy muy potente. Y pasamos al último. Que este es el 4x4 patriótico. Y también pasa un poco lo mismo a este. También le podemos ir quitando piezas. Fijaros que le hemos quitado el techo. Para que quede más chulo. Es un canis como veis ahí por el nombre. Y aparte de quitarle piezas. Podemos cambiarle los tubos de escape. Hasta esta posición como estáis viendo aquí. Que salgan por arriba. Las puertas también se pueden cambiar. La verdad que queda muy guay. Y mirad que pedazo de defensa le podemos poner al principio. Parece un vehículo militar. Al menos es la sensación que a mi me dio. Que es un vehículo militar. Porque mirad que lleva ahí las palas. Las herramientas. Así que es probable que este sea uno nuevo militar. Porque si os fijáis atrás. También lleva las maletas. Es una de las personalizaciones que le podemos hacer. Aunque no es seguro. No es seguro que realmente este vehículo sea militar. Pero si que tiene toda la pinta. Ya estáis viendo por la personalización que tiene el vehículo. Y además bueno. La cubierta es muy chula. Es como la cubierta que tenemos en las armas. La cubierta patriótica. Y la verdad que está muy guay. No sabemos cuando van a desbloquear estos vehículos. Estos vehículos como sabéis. Los van desbloqueando uno por semana. Así que hay bastante tiempo. Hay bastante tiempo. Como veis aquí. Yo os he enseñado seis vehículos. Pero hay muchos más. Hay muchos más. Tantos como que en el próximo vídeo. Que haré enseñándoos más vehículos ocultos. Tenemos que ver siete gentes. Siete vehículos. Y serían ocho si no fuera. Porque la semana pasada desbloquearon uno. Así que nada gente. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. He intentado ponerlo aquí guapo. En el parking. Que se viera chulo. Así con los coches aparcados. Y nada. Espero que lo valoréis. Si os ha gustado. Pues ya sabéis. Dadle like. Y si no estás suscrito. Suscríbete. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.